Bueno, este es un tema realmente muy serio, que está afectando muchísimo a las escuelas de yoga, al mundo del yoga en general, a nivel mundial, a linajes muy importantes que ha habido y que son linajes de referencias. Todos los profesores de yoga de hoy en día, especialmente los de mi generación, pertenecemos a esos linajes o hemos tenido contacto con ellos o en algún momento hemos sido parte de esas escuelas donde se han terminado por denunciar muchos abusos, abusos sexuales incluso. Yo creo que es una de las lastras que traemos de justamente de lo tradicionalista de las sociedades patriarcales que están muy presentes, incluso exacerbadamente en los caminos espirituales y el yoga no es ajeno a esto. Y en primer lugar, yo resaltaría que el abuso de poder, es decir, el hecho de que yo sea tu profesor o tu profesora que esté o me ponga por encima de ti, que haga una relación contigo a nivel muy vertical, que invalide por lo tanto tus potenciales y tus recursos en nombre de los míos, que aproveche tu falta de seguridad o tus inquietudes emocionales o tus inseguridades, que cuele mis ideas, mis creencias e incluso con muy buena fe en principio a través de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad. Esto realmente es un abuso de poder que está muy presente en la sociedad y que está también muy presente en el mundo del yoga. Siempre hemos tenido, y yo lo he sufrido también como mujer, el hecho de que es más fácil que un profesor de un taller o un curso o una formación que una profesora. y da igual quién tiene la culpa de esto, esto no es cuestión de culpa, es nuestros patrones, lo he instalado tácitamente en muchos casos y es muy serio el poder liberarnos de esto. Hay que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano, primero por denunciar estos abusos, los abusos de poder siempre van a dar lugar tarde o temprano a abusos de todo tipo y cuando se trata especialmente de mujeres, aunque también por supuesto de hombres, el abuso sexual está servido después del abuso de poder, incluso a veces directamente sin pasar por el abuso de poder. Es todo complejo y realmente triste y cuando está afectando a un camino como es el camino del yoga y a escuelas que se han encargado incluso, a veces yo creo que por décadas y décadas de trasladar los valores del yoga, que son valores intrínsecos al ser humano y que esto se caiga del pedestal donde estaba es es penoso, es penoso, pero hay que denunciarlo porque además las víctimas deben tener, deben ser cuidadas y atendidas y lo deben ser realmente. No se puede denunciar y olvidar, no. Lo que tampoco puede ser es que se denuncie y en nombre del olvido y en nombre de otro tipo de abuso que pasa por condenar abiertamente y gratuitamente a toda una escuela o a todo un linaje pues quizás se eche por tierra digamos todo ese conocimiento o todo eso que es en muchos casos esos límites han transmitido. Yo personalmente conozco profesores y practicantes y personas vinculadas a estas escuelas que han sido denunciadas abiertamente y conozco personas maravillosas, honestas, sinceras, que han dedicado toda su vida al yoga y con plena honestidad y plena conciencia y por lo tanto yo creo que estos movimientos también deben servir para realmente prestigiar a estas personas y para limpiar por un lado, pero por otro lado también para que florezca a través de ellas una nueva actitud y una nueva manera de liberarse de estos atropellos tan penosos, pero por supuesto deben ser denunciados y no olvidados. Al mismo tiempo las escuelas, y yo hablo por la Escuela Internacional de Yoga, deben también pronunciarse en relación a esto y declarar que están dispuestos a que esto no ocurra en su propio ámbito y que están vigilantes y que cultivan todos los valores necesarios para que esto se preserve y para que esto no vuelva a ocurrir y no esté ocurriendo en el ámbito de sus propias paredes o de sus cursos o de sus organizaciones. Creo que esto también es muy necesario. Y desde luego que en la Escuela Internacional de Yoga estamos muy atentos a que esto no ocurra y no ocurra no solo los abusos sexuales, sino los abusos de poder tampoco. Y creo que en todas las organizaciones hay que pronunciarse en relación a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!